Más allá de las lecciones académicas, hemos encontrado una segunda familia, una familia que nos acoge, nos apoya y nos impulsa a alcanzar nuestras metas, sino también los sueños que aún están por realizarse. Nuestra facultad no es sólo una institución, es un vivero de oportunidades, un lugar donde se encuentran los líderes del mañana. Estoy muy agradecido por el respaldo que nos da la Aficina Juan y en especial cuando ustedes nos da el respaldo para que los señores de APEP, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico tenga presencia en la USA y a través de la Facultad de Economía hemos organizado un importante evento académico que nos permite dar un espacio y presencia internacional de la Facultad de Economía con las 21 economías que pertenecen a este foro. Siempre es importante festejar un aniversario. Tiene motivos importantes, vívidos, recuerdos, anécdotas y sobre todo reconocimientos. A través de esta economía podemos conseguir un país totalmente desarrollado. y yo me sentiría feliz. Tienen alumnos excelentes, gente muy capaz. Yo he ofrecido todo mi apoyo, no sólo al decano, sino a todos los profesores, a todos los alumnos. Música 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 Música